¡Ey, ey, acércate! Te voy a contar un secretito. Me gusta el kebab. Así que ahora que conoces mi secreto, estás obligado por un contrato de secretismo de colegas a que te quedes hasta el final del vídeo para entender la conclusión a la que llego, porque si no ves todo el vídeo, a lo mejor hay alguna cosa que no llegas a entender del todo. Así que dicho esto, mucha gracia. Comencemos. ¡Au, gente! Ya estoy de vuelta de mis viajes veraniegos. ¿Me habéis echado de menos? Porque yo a vosotros sí. Y es por ello por lo que hoy me he levantado con un pelín de ganas de generar polémica. Y sobre todo, debates en la comunidad de Deltarune. Es por ello que esta semana me he puesto a investigar el tema más recurrido en este último año. ¿Cómo avanzará la trama de Deltarune en los próximos episodios? Así que, tras tremenda investigación, os vengo a contar mi punto de vista al respecto de este tema tan interesante en base a los datos que he recopilado, ya que no me puedo quedar tranquilo viendo los vídeos con las ideas sin fundamento que sacan algunos. En fin, de verdad, no me paran de salir esos vídeos en internet, así que tengo que sacar el mío, lo siento. Introducción lista. Ahora sí, dentro vídeo. Para poder entender todo lo que he estado investigando y el porqué de ello, es necesario entender la trama que nos trata de contar Deltarune. Es decir, ¿cuál es la trama principal del juego? Hasta día de hoy conocemos que Deltarune es un juego de dos capítulos, en donde nos cuentan la historia de Chris, un humano que vive con monstruos y acaba siendo una amiga llamada Susie, con la que vive aventuras en mundos fantásticos que se van generando alrededor de la villa. Y son los únicos capaces de salvar la villa de la oscuridad del caballero. El ser malvado que crea las fuentes. Ya que Chris, Susie y Ralsei son los supuestos héroes de la leyenda. Al final de cada capítulo, los héroes salen del mundo oscuro y tienen un pequeño momento en hometown, la villa luminosa. Donde pueden interactuar con los integrantes de la villa y conocer un poco más sobre qué pasa dentro de esta. En resumidas cuentas, este es el patrón que se nos ha planteado hasta ahora de cómo podrían llegar a ser los próximos capítulos. Teniendo la información más interesante para la historia dentro de los mundos oscuros, siendo a su vez la parte más emocionante del capítulo, y dejando la historia del Lifeworld como algo secundario para darle un poco más de trama. Vamos, eso es lo que al menos yo he visto en la gran mayoría de comentarios que me ponéis y en la mayoría de vídeos de teorías que he visto. Por lo que entiendo que lo interesante de la historia es la pelea entre héroes y caballero, ¿no? Pues yo no lo veo tan así realmente. Desde el primer momento que se planteó, el tema del caballero me pareció muy interesante. Pero siempre lo veía como algo secundario, ya que no me proporcionaba demasiada información sobre el caballero. Es más, no me preocupó lo más mínimo hasta que Queen lo menciona en el capítulo 2. Yo siempre pensé que la trama principal de Deltarune era una completamente distinta, siendo la del caballero la trama secundaria. ¿Y qué historia podría sustituir algo tan épico como una pelea entre héroes y villanos? La respuesta es simple. Mi mayor interés ahora mismo es la familia Dreamur. ¡Ay, ¿de qué demonios hablas? ¡Tú callas y escucha! La familia Dreamur, tal y como la conocemos, siempre ha sido uno de los pilares de Toby Fox a la hora de contar historias. En Undertale, por ejemplo, son el pilar del principio y del fin de dicho juego. Y todos los personajes que vamos encontrando están vinculados a dicha familia de alguna manera, ya sea por conocerlos o por las acciones que estos realizarán en el pasado. En Deltarune, en cambio, son el pilar fundamental de Chris, el protagonista, y también tienen un gran papel en la villa, a diferencia de otros personajes. Así que antes de empezar a contaros mi análisis, os contaré un pequeño secretito. Otro más, sí. Este vídeo iba a ser un análisis de la familia Dreamur, pero debido a las cosas que fui encontrando, acabé llegando un par de conclusiones de cómo podría continuar Deltarune. Y es por ello por lo que decidí cambiar el título del vídeo, ya que considero que esta familia es la clave para saber cómo continuar el juego. Así que ahora, sin más dilación, comience mi análisis de la familia Cabra San Company. Y el Company es Chris, obviamente. Vamos a empezar con un análisis general de lo que sabemos, porque a simple vista queréis conocer a todos los personajes, y parece que hay muy poca información sobre esta familia. Pero madre mía, hay muchas cosas que no sabía, y ahora estoy algo traumadillo. Como cuando leí los comentarios del último vídeo que subí. En serio, ¿qué os pasa? O sea, ¿estáis bien? Actualmente existen dos familias Dreamur, que son completamente distintas la una de la otra, pero que comparten muchas cosas en común. La primera familia Dreamur es la que existe en el universo de Undertale, formada por Toriel, Asgore, y sus dos difuntos hijos. Arriel, el hijo biológico, y Chara, de adopción. Es la familia de la que más información tenemos, ya que durante el paso del tiempo, Toby Fox ha dado bastante información sobre este matrimonio. Pero bueno, ya nos conocemos su historia en general. Chara llega del mundo humano, entra en la familia, y debido a X cosas, muere con Arriel. Esto provoca que Toriel y Asgore se separen por un conflicto de intereses, y ahí termina la cosa. En Deltarum, en cambio, nos encontramos una familia de cuatro integrantes. Los padres, Arriel, ya de una edad alta, ya que está en la universidad, y Gris, que es un humano que adoptaron cuando era muy pequeño. A diferencia de la familia de Undertale, esta familia oculta mucha más información. Toriel y Asgore se tratan exactamente igual en Undertale y en Deltarum, pero en este último desconocemos completamente por qué cortaron ni por qué Toriel trata tan mal a Asgore, ya que la muerte de sus hijos nunca ocurrió. Pero Imbo, tremendo tostón nos estás metiendo, ¿no? Psst, tú calla, déjame explicarme, tú escucha. Así que investigando a cada uno por separado, he averiguado varias cosas de cada uno de los integrantes de la familia Dreamur, incluyendo también a Gris en el proceso. He encontrado los secretos de la familia Dreamur. Así que hoy os voy a contar lo que he descubierto. Antes de comenzar con Toriel, voy a contaros un pequeño apunte, y es que, al igual que con el resto de personajes, voy a contar que algunos eventos que ocurren en Undertale también ocurrirán en Deltarum, ¿vale? Bueno, ocurrirán, ya han ocurrido, ¿vale? Pero bueno, explico esto ahora, pero en un rato lo entenderéis, ¿ok? Bien, Toriel en Deltarum es una madre soltera que se encarga de Gris en su casa de hometown. A simple vista podemos ver que es una madre que se preocupa muchísimo por su hijo humano, ya que le despierta todos los días y lo lleva en coche para que no llegue tarde al colegio. Además de que le prepara cosas ricas de vez en cuando, como deliciosos pasteles que Gris se mete entre pecho y espalda por la noche. Pero a su vez, deja a Gris ir a su bola el resto del día, haciendo lo que le dé la gana. Y es solo al llegar casi la noche cuando le llama por teléfono para preguntarle qué ha estado haciendo y avisarlo de que vaya volviendo para casa. Con esto, podríamos decir que es una buena madre, ¿no? Siempre lo ocupa por él, lo atiende cuando lo necesita, lo deja ir a su bola, pero con un tiempo límite para saber si está bien. Es todo… bastante normal, ¿no? Pues no sé vosotros, pero a mí Toriel siempre me ha transmitido una vibra de persona bastante sencilla de malinterpretar. A pesar de que tiene sus cosas malas, la mayoría de nosotros solo la recordamos por los buenos actos que hace. Y es que si investigamos un poco, nos daremos cuenta de que Toriel es religiosa, que no tiene nada de malo. O sea, en serio, no tiene nada de malo. Pero, de normal, los padres religiosos son bastante controladores con sus hijos, para corroborar que están siguiendo las enseñanzas sagradas y no realizan pecados, poniendo bastantes impedimentos a sus hijos. Esto del control palental es bastante bestia en Toriel, y podemos comprobarlo en varias ocasiones. Como por ejemplo, cuando Toriel lleva todos los días de la mano a Gris al colegio, y todos se ríen de él por ser un niño de mamá. O cuando Arriel se lió con Bratty, y Toriel le obligó a ir a mesa una semana entera a confesarse. O el simple hecho de obligar a Gris a llevar las vestimentas que ella quiere. Esto es más bien una fumada mía, ¿vale? Pero curiosamente, la ropa que lleva Gris es la misma que llevaban Arriel y Chara en Undertale. Y con esto, el mensaje que hay al interactuar con el armario que hay en la habitación de Gris en Castle Town cobraría bastante sentido. Un armario de distintos tipos de ropa. Podrías llevar lo que quisieses. Al seguir la investigación de Toriel, acabé en Undertale. Más concretamente, en la ruta pacifista. Si recordáis bien, casi al final de esta, llegamos al laboratorio de Alpis, y en este lugar podemos encontrar unas cintas y un televisor. Si tratamos de ver las cintas, podemos ver pequeñas grabaciones de la familia Dreamur en el pasado. A simple vista, esto es todo normal. Son un total de 5 cintas en las que la familia Dreamur hace cosillas. Donde, curiosamente, en algunas cintas, el sonido que suena de fondo son los mismos pájaros que suenan mientras estamos solos en la escuela de Delta Room. Curioso. Pero hay una cinta que destaca por el resto, y esta es la cinta 1. En esta cinta, Toriel graba la reacción de Asgore a algunos chistes malos que le cuenta, debido que está nerviosa porque dentro de poco van a tener a Asgore. Está embarazada. Ahí podemos ver cómo era la relación de Asgore y Toriel antes de cortar, la cual era bastante tierna, ya que Asgore se reía mucho de sus chistes a pesar de tener un montón de sueño. Pero en dicha cinta ocurre algo. Y es que Asgore hace un chiste, uno de los malos, de los que le gustan a Toriel, pero ella no se ríe. A algunos les parecerá una tontería esto, pero a mí me pareció bastante curioso, ya que Toriel suele reírse de todo chiste malo que se le ponga por delante, pero cuando el chiste es de Asgore, nunca se ríe. Lo normal en Delta Room es pensar que no se ríe porque están separados y le tiene algo de tirria, pero si ya no se reía en el momento de estar casados, ¿era porque a Asgore no le hace gracia o porque en ese momento ya había ocurrido algo para que Toriel empezara a plantearse la ruptura? Esto último está un pelín cogido con pinzas, pero antes de ponernos a hablar de Asgore, voy a mostraros mi último descubrimiento de Toriel. Resulta que con la llegada del quinto aniversario de Undertale, Toby Fox publicó en la página de Undertale un apartado donde todos los personajes de Undertale nos hablan de lo que ocurrió en una fiesta de Navidad que organizó Papyrus. Esto es muy pero que muy interesante y no lo conocía hasta ahora. Os lo dejo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Pues en dicha fiesta, si nos vamos a ver lo que nos cuenta Flowey, veremos que nos habla de que en un momento de la fiesta vio como Toriel era sacada de casa de Papyrus por unos cuantos personajes debido a que llevaba un pedo enorme encima y la dejaron descansando en el garaje. Adicionalmente, si vemos el resto de diálogos de los demás personajes, podemos ver que algunos ya están acostumbrados a este comportamiento de Toriel en las fiestas, por lo que si le sumamos los comentarios que hay en Deltarune de Rudy y algunos personajes más sobre Toriel en las fiestas, podemos confirmar de alguna forma que Toriel, a pesar de ser súper religiosa y súper controladora con sus hijos, tiene un problema con el alcohol que no es normal. Es alcohólica, pero vamos, a más no poder, ya que siempre que tiene la oportunidad de desahogarse con dicho líquido, lo hace. Ahora vamos con Asgore, que con este... Con este hay un salseo... Asgore, tal y como lo conocemos, es un papahoso que siempre trata de ser cariñoso y relajado con sus hijos, dándoles abracitos enormes. A su vez, también es respetado y querido en todas partes. Cualquier persona que lo conozca le tiene respeto y hay un buen rollo, a excepción de Toriel, claro está. Pero si nos fijamos, Asgore también tiene cosas malas. Asgore en Deltarune tiene problemas económicos fuertísimos. Tanto es que vive en su tienda de flores, apenas tiene ventas porque no para de regalar sus flores, duerme en el suelo, apenas tiene comida y están a punto de cerrar su tienda por no tener dinero para pagar las rentas. A pesar de ello, no parece demasiado preocupado por ello, sino que es como que parece interesarle más en el querer volver con Toriel que cualquier otra cosa mala que le ocurra. Y es normal. Si buscamos información de su relación con Toriel en Undertale, podremos ver que siempre estaban dándose mimos y morreándose como solo ellos saben. Incluso ganaron un premio a los mejores besuqueadores, además de que tenían la misma idea de lo que era un hogar. Sin indagar mucho más en el Asgore de Deltarune, creo que he encontrado un posible candidato de por qué Asgore y Toriel cortaron en Deltarune. Y es que resulta que si investigamos los diálogos de Asgore en la fiesta de Navidad que comenté antes, nos damos cuenta de que en esa fiesta se pusieron a ver la película de Rudolph. Al finalizar la película, Asgore se pone a hablar de Rudy, su amigo de la universidad. Gente, esto es súper importante. O sea, Asgore, el de Undertale, se pone a hablar de Rudy. En dicha conversación lo normal, bueno, es esperarse eso, ¿no? Que nos cuente sus aventuras de machotes en la universidad y el hecho de que fueron buenos amigos y eso, ¿no? Pues, vale. Dejad que os lea literalmente lo que pone, ¿eh? I was... Xanta. Who was... My Rudolph. Pero vamos a ver qué es esto. ¿Asgore? ¿Asgore, estás bien? A partir de ese momento, la conversación de Asgore se gira en torno a él recordando lo que hacía en el pasado con Rudy. Dice que desde que se conocieron en la uni, siempre estuvieron juntos, compartiendo las grandes hazañas el uno del otro, diciendo que eran como hermanos. Hasta Asgore, en un momento dado, dice que Rudy era su segundo hogar. ¿Sois conscientes de que esta palabra es súper importante para Asgore? La palabra hogar. ¿Esto suena o no suena que había rollo entre estos dos? Porque, madre de Dios, cuando me puse a leer esto, parecía que lo contara como si estuvieran saliendo más que como si fuesen colegas, tío. Aparte, Rudy, a diferencia de Toriel, sí le ríe los chistes malos a Asgore. Es más, en Deltarune, Rudy también habla muy bien de Asgore. Y cuando vamos a ver a Rudy en el capítulo 1, podemos ver que Asgore le ha llevado un ramo de flores enorme al hospital. Y más concretamente, son rosas. Flores que están relacionadas con el amor. Muy probablemente, esta tensión amorosa que hay entre los dos personajes, la cual es correspondida, no solo cosa de Asgore, nunca llegara a nada. Por el simple hecho de que ambos están relacionados con la religión, y esto no está bien visto. Pero no descarto que en algún momento se plantearan esta idea. Es posible que Toriel se percatara de la relación que tenía Asgore con Rudy, y por eso comenzó a sospechar de él y tratarlo mal. Pero no creo que una sospecha como esta sea una justificación tan necesaria para cortar. Así que luego seguiremos hablando de esto. Por último, antes de ponernos con Chris, vamos con el hijo biológico de los Dreamur, Asriel. Con este señor voy a pasar un poco de lo que tenemos en Undertale y solo me voy a quedar con dos cosas, ¿vale? Que hace o dice en el juego. La primera es el comportamiento de hermano mayor que tiene con Chara en las cintas que mencioné antes. Y la segunda cosa es una de las últimas frases que nos dice en Undertale al final de la ruta pacifista. Oh, y por favor, en un futuro, si me llegas a ver, no lo veas como yo, ¿de acuerdo? Curioso que nos digan esto y luego nos encontremos en un futuro un personaje que es casi idéntico a él, ¿verdad, Ralsi? En fin, Arriel es un personaje querido por todos, que sale de fiesta de vez en cuando, es religioso e iba al coro de la iglesia. También ha ganado un montón de premios en varios concursos y saca muy buenas notas. Pero es que además se preocupa al máximo por su hermano, ya que si revisamos varias conversaciones de personajes de Hometown, podemos descubrir que Chris siempre iba allá donde iba Arriel cuando eran pequeños. Iban a misa, cosa que Chris no parecía gustarle, tomaba batidos en el bar y pasaban las tardes juntos dibujando en la ventana del bar con el vao que se generaba en la ventana, y aún así después de que sus padres cortaran. Es por ello que es normal que Chris le tenga mucho cariño a Arriel. Siempre quería estar con él y aprender a hacer lo mismo que él hacía. Incluso conoció así a Noel, su amiga de la infancia, debido a que Arriel y Des quedaban juntos y sus padres eran, bueno, colegas, comillas. Es más, creo que desconocemos del todo cuál era la relación de Des con Arriel. Eran colegis, conocidos forzados por familia a ser amigos, pareja encubierta... Sé que me estoy pegando triples, ¿vale? Pero estoy buscando justificación a esa relación, ¿ok? Como ya sabemos, Asgoren Delta Room era el jefe de policía de Hometown, y debido a un motivo que desconocemos actualmente, fue expulsado y o dejó su puesto en comisaría. Como sabemos, Rudy tiene dos hijas, una pequeña llamada Noel y una mayor llamada Des. Esta última, por lo poco que sabemos, es que Noel lleva mucho tiempo sin verla. Es más, sabemos que la madre de Noel es muy controladora y maniática, tanto que Noel tiene miedo de estar a solas con ella en casa. Y aquí lanzo mi primera teoría. ¿Podría ser que Des, con ayuda de Arriel en el pasado, huyera de casa para huir de su madre? Es muy probable que Des ahora mismo se encuentre desaparecida en Delta Room debido a la poca información que tiene Noel de su hermana. Así que quizás esa huida acabó mal y ahora Des esté muerta o escondida en algún lugar del que no puede salir o no quiere salir. ¿Como el búnker o un mundo oscuro? Yo solo voy lanzando ideas, ¿vale? Me estoy quedando afoniquísimo, gente, llevo 20 minutos grabando. ¿Pero qué es esto? Gente, suscribiros para esto, por favor, que me sacrifico por ustedes. Es más, es muy probable que la desaparición de Des fuese el motivo de que Asgore dejara su trabajo en comisaría, debido al simple hecho de que él, como capitán de la búsqueda de la desaparición de la hija de su mejor amigo, no encontrase a Des y tuviese que archivar el caso con el paso del tiempo. Y junto a eso, hizo que la presión social le obligara a dejar el puesto en comisaría. Fíjate tú que incluso por este motivo es posible que Toriel viera la oportunidad perfecta para tener una excusa para dejar a Asgore, tal y como lo hizo en Undertale. Es decir, tanto en Undertale como en Delta Room ocurre un evento trágico. Es un evento canónico. En Undertale es la muerte de los hijos Dreamer y en Delta Room la desaparición de Des. Justo después de que sucediese el hecho trágico en Undertale, Toriel deja a Asgore, en vez de tratar de apoyarse mutuamente y buscar una solución. Ya que Asgore en un primer instante tenía metido en la cabeza que quería acabar con los próximos humanos que entraran. Ya que claro, le había declarado a la guerra los humanos, entonces, en fin. En Delta Room podría tratarse de lo mismo. Asgore querría dejar su puesto y Toriel, sin discutirlo demasiado, lo deja por no querer aportar sustento económico a la casa. No es tan alocado sabiendo que de antes podría tenerle algo de manía, ¿verdad? Tocaremos un poco más este tema al final del vídeo. Pero ahora vamos con el plato fuerte de este vídeo. Toca hablar del último integrante de la familia Dreamer, Chris Dreamer. Chris es un humano, el único en su especie en toda la villa. Pero no parece ser el único que existe en el universo de Delta Room. Pero por la información que tenemos, parece que Chris nunca ha visto un humano, ya que existen varios libros de Harrison Boone sobre la historia de los humanos y monstruos y de cómo cuidar a los humanos. Pero Chris, al interactuar con los libros, los cierra de golpe. Quizás por desinterés o quizás por miedo, ya que los cierra al instante al ver las imágenes. Chris fue adoptado por la familia Dreamer desde muy pequeño, desconociendo actualmente cuál era su procedencia. Y fue tratado como uno más de la familia desde el inicio. Su hermano, por ejemplo, no paraba de pasar tiempo con él, e incluso jugaba en videojuegos y hacían diversas actividades juntos. Tal cariño le tenía a Ariel, que un día preguntó cuándo le saldrían los cuernos como a él, para ser iguales. Y al ver que no le salían, le regalaron un ADM de cuernos rojos que llevó puesto un largo tiempo. También podemos ver que tiene emociones muy fuertes. Cualquier cosa relacionada con humanos o problemas familiares, parece evitarlos, leyendo lo mínimo, ya que parece no querer recordarlo demasiado. Casos como por ejemplo, cuando está en comisaría y lee el motivo de por qué su padre dejó el puesto, decide dejar de leerlo porque quizás le afecta demasiado. También tiene una estrella de atracción por los cuchillos. Toriel, en varias ocasiones, es posible que tratara de erradicar esta manía de Chris con los objetos punzantes. Pero es que debe de ser una manía suya o algo, porque aparte de tener el cuchillo, también busca cosas sobre cuchillos y vídeos de cómo hacer cuchillos con pasta. Y sí, no es broma, esas cosas existen en internet. Al parecer, hay muchas cosas de internet que no conozco todavía. En fin, Chris, a su vez, también es muy chistoso, pero tiene una comedia un poco rara. Sabemos que cuando era pequeño, fue a dormir a casa de Noel de vez en cuando y le gastaba bromas constantemente a Noel. En el capítulo 2, podemos volver a ver esa relación bromista con Noel, ya que hay una parte donde Chris y Noel deben pulsar dos interruptores para pasar una valla electrificada. Ahí, si decidimos movernos mientras Noel pasa al otro lado, Chris le gasta una broma activando y desactivando el interruptor, y Noel, a modo de broma, le dice que si necesita una galletita para estarse quieto. Dando igual qué decisión tome el jugador a la hora de contestar a esa pregunta, Chris responderá a Noel aullando como si fuera un perro, y de ahí la broma finaliza. El problema está cuando ella le devuelve la broma, ya que Chris parece como si estuviese dolido, pero no físicamente sino emocionalmente, ya que es como si pensase que Noel lo ve como una persona capaz de gastarle una broma con un objeto que puede resultar mortal. Chris me da mucha pena. Es un personaje al que inconscientemente le he cogido muchísimo cariño, pero si os fijáis está muy perdido en la vida y no paran de pasarle cosas malas, y a veces la culpa no es suya, tío. Tiene unos padres que le quieren mucho, pero realmente no saben cómo tratar con él. Doriel, por ejemplo, no sabe exactamente cómo cuidar a Chris. No es religioso, como el resto de su familia. Es un humano tiene sentimientos que no son similares al resto de los Dreamur, por el tema de los cuchillos y el interés sobre la muerte. Es más, se preocupa por él y saber qué hacer con él, ya que el libro de Cómo cuidar a un humano de la biblioteca ha pasado por las manos de Toriel múltiples veces, pero parece que esto no ha dado mucho resultado. Con su padre, poniendo otro caso, apenas lo ve. Cuando vamos a verlo, en el capítulo 1, Asgore da a entender a Chris que lleva mucho tiempo sin verse, y este le da un abrazo, pero luego se detiene y dice, ah, a ti no te gustaban los abrazos, ¿verdad? Eso me da a pensar que Asgore no recuerda exactamente cuáles serán los gustos y preferencias de Chris. No digo que no se preocupe por él, ¿vale? Pero más bien siento que no sabe muy bien cómo tratar con él, y lo que más me fastidia de Asgore es que use a su hijo menor como puente para tratar de reconciliarse con Toriel, tratando de que éste le mande flores para ver si hacen las paces. Adicionalmente, todos en el pueblo conocen a Chris por su mala reputación. Siempre hablan de alguna fechoría que hubiese hecho en el pasado y lo andan comparando todo el rato con Asriel. Incluso en el colegio, algunos compañeros se metían con él por ser raro y ser un niño de mamá. Pero es que tiene cosas buenas. O sea, Chris es un mandamás tocando el piano. Es más, se comunica genial tocándolo. Es más, ¿no os parece raro que el propio Asriel, pilar fundamental de Chris en toda su vida, no llamase ni un solo momento a hometown? Vale, lo poco que sabemos de Asriel es que vuelven 7 días de la universidad, pero creo que en ningún momento ha contactado con los Dreamers, ya que Chris, por ejemplo, tuvo que buscar en internet cuándo eran las vacaciones de la universidad, y Toriel, al comienzo del capítulo 1, se pregunta cómo lo estará pasando Asriel. Entiendo que por culpa de que se fue la electricidad no puedan recibir correos, pero ¿una llamada de teléfono de vez en cuando es mucho pedir? Vamos, vemos perfectamente cómo Toriel usa el fijo en el capítulo 2. O sea, los teléfonos funcionan. Al investigar un poco más a fondo sobre de Chris, llegué a la wiki inglesa de Deltarune, donde encontré algo muy pero que muy interesante. Que por cierto gente, hablando de wikis de Deltarune, los admins de la wiki de Deltarune al españolo me han pedido que por fi plis os paséis por allí si os interesa, ya que están ampliando el contenido de la wiki y están tratando de revivir un poco el hype por los nuevos capítulos de Deltarune. Tienen un apartado de comunidad y zonas para teorías. Está bastante chachi. Continuando con lo que decía, resulta que el año pasado Toby Fox realizó un evento benéfico llamado Spantum Suitcakes, donde aparte de vender unas cosas muy extrañas, también llenó de lore toda la página durante el evento. Tristemente, este evento me lo perdí. Pero los majetes héroes de la wiki rescataron algunas cosillas. Entre esas cosas podemos encontrar un blog. Este blog está hecho por Noel y tiene datos muy pero que muy interesantes sobre el pasado de Chris. Lo más interesante a destacar es que, aparte de que Noel está súper horny, o sea, es flipante lo horny que está en ese blog, nos informa de que Susie se metía con Chris diariamente. Pero a este no parecía importarle. Es más, es como si él disfrutara de pasar el tiempo con ella a pesar de que Susie se metiera con él. En el momento en el que ocurría esto, Noel ya no tenía relación con Chris, ya que recordemos que estos dejaron de hablarse durante un largo plazo de tiempo, pero se siguen viendo la escuela. Lo más interesante de todo esto es cuando Noel comenta que un día Susie estaba molestando a Chris diciendo que un día de estos le pegaría un bocado en la cabeza, ya que el olor de su pelo no paraba a recorrerle al olor de la manzana. Todo esto mientras ella sostenía una en la mano. Y bueno, aparte de que esto confirma la teoría del té que hizo hace unos meses, ya que el té de Chris a Susie le sabe a zumo de manzana, también es interesante ver lo que ocurre a continuación, ya que Chris decide sonreírle a Susie y no hacer nada. Susie, al pensar que se está burlando de ella, comienza a meterse con él y su familia, mientras esta le lanza la manzana destrozada en cachitos. Y él, épicamente, como si fuera un personaje de anime, los recoge al vuelo. Al finalizar los insultos de Susie, Chris se levanta y le dice algo al oído. Noel no lo escucha, pero lo que le dice asusta tanto a Susie que sale corriendo del colegio. Y entonces Chris se come los cachos de manzana. A pesar de esta extraña relación, Chris siempre intenta estar cerca de Susie, ya que con el paso del tiempo creo que empezó a ver que ella era muy similar a él. Ambos son bichos raros, con gustos extraños, un pasado turbulento y un gusto por la comedia bastante similar. Quizás es posible que sea la única persona con la que pueda empatizar, con los impulsos violentos incluidos. Cabe destacar que esto no es ningún tipo de interés amoroso. No es como Rudy y Asgore, sino más bien Susie es como el segundo pilar de Chris. Él ve en ella una persona en la que pueda llegar a entenderle. Es por eso que al llegar al capítulo 1, a pesar de ser controlados por el jugador, Chris toma una decisión durante el juego. Y esto es súper importante. Hay una única ocasión en todo el juego en la que Chris toma una decisión por cuenta propia. Cuando Susie y Lancer se enfrentan a Chris y Ralsei, les ofrecen un trato. Si ellos ganan, deberán unirse al lado oscuro. Y si pierden, ellos vuelven a los buenos. Justo en el último frame, antes de que la opción desaparezca porque Susie corta el diálogo, la opción Mejor No o Let's Not se ilumina en amarillo, implicando que Chris no quería pelear. Esto ocurre aunque no muevas el corazón. No es coño, no es ningún tipo de diri ni lo que sea. Literalmente pasa en el juego. Podéis comprobarlo en mi serie de Deltarune o jugarlo por vosotros por vuestra cuenta. Pero durante un pequeño frame, la opción Mejor No se pone en amarillo. Y esta es la única ocasión en todo el capítulo 1 y 2 en la que Chris toma una decisión propia por sí mismo, implicando que no quiere pelearse con Susie. Pero a pesar de ello, todo sale bien y Susie y él se reconcilian e incluso se empiezan a llevar mejor. En el capítulo 2, por ejemplo, a la hora de entrar en el cibermundo, Susie le pregunta a Chris si está listo para entrar en el mundo oscuro. Y curiosamente, las dos respuestas que ofrece el juego podrían ser correctas para la reacción de Chris. Es decir, aparentemente no le importa ir de aventuras, ya que le daría igual hacer su trabajo, de clases, en el ordenador de casa. Chris lo que quiere es hacer cosas con Susie y hacer que ella se lo pase bien. Es por ello, por lo que creo, que Chris no debería de ser el caballero. Espera, Imo, ¿de qué estás hablando? Sí, o sea, entiendo que mucha gente piense que Chris es el caballero. Yo también lo pensé en el momento de terminar el capítulo 2, ya que hay algunas pistas que apuntan a que Chris podría ser el caballero. Su propia apariencia en el mundo oscuro es la de un caballero, y las acciones que realiza al final del capítulo 2 son algo extrañas. Pero, tras analizar a su familia, ya no me tiene tanto sentido la teoría. Veréis, las acciones de Chris al final del capítulo 2 están justificadas. Según lo que hemos visto, ¿cuál es el objetivo de Chris? Pasar tiempo con Susie. Es por ello que cuando esta la acompaña a casa y Toriel le invita a cenar, ve una oportunidad. Para entender esto, hay que pensar como un adolescente, y pensad que Chris es un adolescente con ideas algo locas. ¿Qué podría ser lo más chachiguay que podría pasar en ese momento para hacer con Susie? Y no penséis mal que os veo venir. Pues, obviamente, una fiesta de pijamas y una quedada nocturna. Es decir, estaría guapísimo que Susie, después de quedarse a cenar, se quedara a dormir. Pero recordemos que Toriel solo la ha invitado a cenar. Así que, ¿cómo hago para convencer a Toriel? Porque después se va a llevar en coche a Susie a su casa. ¿Le preguntamos a Toriel? ¿Se lo pedimos de rodillas? Nah, mejor le pincho las ruedas de su coche para impedir que esta se lleve a Susie después a casa y hago un montón de ruido sin ser visto para que Toriel se piense que hay un delincuente en la calle. Y de esa forma se ve obligada a invitar a Susie a quedarse a dormir. Más que nada, por seguridad. Un plan infalible, Chris. Muy recomendable. 20 de 10. Gente, es increíble. Pero Invo, ¿entonces por qué demonios abre una fuente oscura? Es obvio, ¿no? O sea, Chris no es el caballero, pero tiene una relación un poco extraña con el jugador. Nosotros estamos utilizando a Chris para obtener información de lo que está ocurriendo en el juego, ya que nosotros tomamos su cuerpo prestado durante cada capítulo, pero este también nos utiliza. Chris ve que mientras el jugador lo controla, la relación entre Susie y él mejora, por lo que él también nos ve como una herramienta. Una herramienta social. Es por ello que Chris empieza a ver un patrón en el capítulo 2. Es posible que a Chris se le metiera en la cabeza lo siguiente. Existen dos requisitos para que Susie lo pase bien conmigo. El primer requisito es que el jugador me tiene que controlar durante el día. Y el segundo requisito es que tiene que existir algún tipo de aventura en el mundo oscuro. Recordemos que por lo comentado antes, a Chris le da igual irse de aventuras, pero a Susie le encanta. Es más, al final del capítulo 2, ella le dice a Chris que ojalá al día siguiente vuelvan a encontrarse con gente en el mundo oscuro. Por lo que Chris lo único que está haciendo, con la información que le dio Quinn de cómo crear mundos oscuros ese día, es cumplir el sueño de Susie. Chris quiere cumplir el sueño de Susie de volverse a encontrar con Lancer, con Ralsei y con el resto. Por eso abre un mundo oscuro. Lo único que no entiendo es por qué abre la puerta de la casa. Pero, en fin, eso ya que lo piense otro. Entonces todo chachi, ¿no? Con esto terminaríamos. Según esta información, el capítulo 3 trataría sobre una gran aventura en un mundo oscuro orientado a la casa de Chris, ¿no? Donde a lo mejor Toriel está incluida en la aventura, ¿verdad? Pues, probablemente, pero eso no es lo que me interesa ahora mismo. Chris, si os dais cuenta, la acaba de liar pero que muy gorda. Y os voy a contar por qué. Tal y como sabemos, si se crean demasiadas fuentes oscuras, la leyenda que nos cuenta Ralsei sobre el despertar de los titanes se hará realidad. Pero bueno, siguiendo esta lógica, como todo el mundo se ha pensado que como Chris podría llegar a ser el caballero, en el capítulo 3 solo habría una fuente oscura, ¿no? Pues no, mal. Mal. Está mal. Si seguimos esta teoría, en Delta Room hay una persona que se hace llamar caballero que crea una fuente por día en el Light World. Esto podría deberse a dos motivos, por querer cumplir la leyenda del despertar o porque quiere usar el mundo oscuro para ocultarse de algo o de alguien. Pero como Chris no para decerrarle los portales al mundo oscuro, esta persona se ve obligada a crear otro. Y ya conocemos a un personaje que cumple con las características de estar desaparecido. Yo solo voy lanzando ideas, ¿eh? Es más, en el código del juego hay un mensaje muy bonito que dice FIND HER, pudiendo hacer referencia a que Des anda por ahí desaparecida en algún lado. Como por ejemplo, ¿un mundo oscuro? Además de que Des es la hermana de Noel, la chica que aparentemente es superpoderosa, por lo que ella podría ser igual o más fuerte que Noel y podría crear las fuentes. Pues bien, sin darle mucha más vuelta a esto de Des que podría ser el caballero y tal, ¿qué pasa cuando el caballero sigue suelto y le subamos que otro adolescente loquillo que solo quiere hacer una fiesta de pijamas hace un mundo oscuro? Pues son matemáticas básicas. Uno más uno, son dos. Y ahí mi teoría. En el capítulo 3, Chris la ha liado parda por ir de buenas. Y a partir de este momento existirá más de un mundo oscuro por capítulo. A no ser que, claro, en el capítulo 3 se solucionen ambos portales. Claro está. Y siempre y cuando esta teoría llegara a ser cierta. Eso es obvio, ¿no? Y esto último tendría bastante sentido con los últimos comentarios que hizo Toby Fox en la newsletter, ya que en esta comenta que en el capítulo 3 será el capítulo más extraño hasta la fecha, pudiéndose tratar de que en el capítulo 3 va a haber una mecánica extraña o simplemente será un capítulo en el que todo se vaya de madres al romper con todos los patrones establecidos hasta ahora. Es incluso probable que el capítulo 3 y 4 ocurra todo en dos mundos oscuros diferentes sin necesidad de ir al Light World, ya que una de las canciones que subió Toby Fox el año pasado a la Status Update, siendo esta Hometown Day, fue acompañada por un mensaje algo curioso. After the dark night, the sun shines brightly. O sea, después de una noche oscura, el sol brilla intensamente. Este mensaje daría a entender que quizás el capítulo 5, después de que nos pasemos dos capítulos enteros en mundos oscuros, quizá, solo quizá, este último capítulo solo transcurrirá en el mundo de la luz. Pero como siempre digo, esto es solo una fumada de las mías. Esto es solo una teoría. Madre mía, ¿cuánto tiempo...? ¿Llevo casi una hora grabando? Eh, bueno gente, espero que le habéis dado like a este vídeo porque madre mía, me lo acabo de currar. Llevo una hora grabando. ¿Qué es esto? Vale, va a ser una locura editar esto en menos de dos días. Pero bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poquito sacará la nueva Status Update, así que a lo mejor reacciono en directo a ella, no lo sé, pero posiblemente reaccione a ella o le haga un vídeo la semana que salga. Y con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme por los comentarios lo que queráis que os leo y me encanta teorizar con vosotros, ya lo sabéis. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un pedazo de like con el dedo gordo del pie. Suscribiros si no lo estáis, apoyad el canal si queréis con estas cositas de aquí, con estas increíbles personitas. Y nos vemos con más en próximos vídeos. O mírate este vídeo de aquí si te interesa. Un saludito y adiós. Pero Imo, entonces Gaster, ¿dónde entra en todo esto?